Una tocada de cubiertos para mamá, que rompió el mito que no se puede ser mamá y profesional al mismo tiempo. Una tocada para mamá, que rompió el mito y nos logra juntar a comer todos los días. Una tocada para todas las mamás que rompieron el mito, y ya saben que juntar lo nutritivo y lo rico es posible. Nueva mezcla lista para panar de Maggi, la única reforzada con maíz y quinoa. Haz tus comidas más nutritivas. Maggi, la verdadera magia pasa en la cocina.